El Foro Mundial de Negocios Indígenas es una plataforma que involucra a los pueblos originarios en los debates económicos mundiales, particularmente en materias de economía indígena global, comunidad, industria, academia y gobierno. En la octava versión de esta cumbre global, Chile será el anfitrión y la laucanía ocupará uno de los lugares de privilegio, pero refrendado con el nombramiento como presidente en horario de esta instancia a Jorge Reinao, actual presidente de la Cámara de Comercio Mapuche. Es muy relevante porque en realidad nosotros como pueblo mapuche estamos participando en el tema comercial también y estamos conectándonos al mundo a través de este foro, siendo un cargo muy importante ser presidente. También tenemos relatores, gente que va a contar su experiencia y también empresas que van a estar mostrando lo que estamos produciendo nosotros en la laucanía, así que sin ninguna duda lo hemos estado mostrando al mundo como una alternativa también de negocios que están más amigables con la naturaleza. Cinco áreas de negocios serán tratados en este foro, que es integrado por organizaciones indígenas de al menos 17 países. Forestal sustentable, agrícola sustentable, vitivinicultura, turismo indígena y energías renovables. Sin perjuicio de aquello, no quiere por ello excluir áreas productoras primarias, por ejemplo, artesanos u de otro tipo de confecciones. Oportunidad única para mostrar lo que es la laucanía y conocer a su vez cómo se han integrado en el mundo las comunidades indígenas. Miren estos tres días se van a hacer muchas actividades, sin ninguna duda nosotros ahí pretendemos que juntan mucha gente de la laucanía, vamos a viajar mucho para participar de este foro, por lo tanto es un tema abierto, pueden participar mil, dos mil personas o más, hay espacio para eso. Y también es una oportunidad para que nosotros podamos conocer cuáles son las experiencias exitosas que en otros lugares del mundo se desarrollan y que están relacionadas, diría, con el anuncio presidencial de crear aquí en la región un instituto de desarrollo del cooperativismo. El Foro Mundial de Negocios Indígenas será una oportunidad para líderes y emprendedores para conocer si compartir experiencias de negocios y la cita es para el próximo 24, 25 y 26 de octubre en los salones del Hotel Crown Plaza en Santiago.